Regresamos a platicar con el doctor Miguel Mesmájer, quien es jefe de unidad de planeación económica de la Secretaría de Ciencias de Crédito Público. Doctor, perdón, le estaba dando mal, bueno, me equivoqué en un término. Decía que es la tasa de referencia la que esperan que vaya del 4.5% al 6.5%, que es esta tasa o costo que se deriva del fondeo y de la operación de los recursos utilizados por cada institución para el otorgamiento de los créditos preferenciales. Pero bueno, dicen de 4.5 como la tiene el Banco de México, se puede ir a 6.5%, pero bueno, la tasa pasiva que es la que pagan los bancos a los ahorradores está, pues, en el mejor de los casos, aunque estábamos ahorita leyendo algunos anuncios en el periódico, pero vamos a decir un promedio del 2%, ¿no?, actualmente. ¿Cuánto cree usted que pueda subir esta tasa pasiva, que es la que pagan como premio a los ahorradores? Porque después, pues, viene la, por ejemplo, la tasa de interés, la tasa interbancaria de equilibrio, que sería la TIE, y a la TIE le suben unos puntos, y esto hace, por ejemplo, que los créditos hipotecarios, pues, se vayan, no sé exactamente cómo estén ahorita, pero, pues, entre 10, entre 9 y el 11, y el 11, y el 11, el 11%, después está, pues, la tasa de interés que cobran algunas instituciones por el uso de tarjetas de crédito, que puede llegar hasta el 40, hasta el 40%, en fin, hay una, pues, para la gente común y corriente, como su servidor, que no entiende de economía, hay una distorsión, una especie de medio anarquía en el mercado. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Oscar Mario, digamos, un poco las expectativas del mercado sí son de que vaya a haber un incremento en las tasas de interés, tanto la tasa de referencia, como la interbancaria, como las tasas pasivas y activas. Entonces, ello un poco en el sentido de que, eventualmente, en la medida en que la economía se empiece a recuperar, el día de hoy, la tasa de interés y la política monetaria es una política monetaria de carácter expansivo, con tasas de interés bajas, realmente, si tú piensas, pues, una tasa de interés de 4.5%, como la que tenemos hoy en día, pues, es realmente... Pero es la interbancaria, no es esa de referencia, nada más. Esa es la de referencia, así es, pero, obviamente, eso te jala todas las tasas a la baja. Claro, claro. Claramente, eso implica que tú estás en una posición donde el Banco de México, en reconocimiento de que fue un año difícil con una contracción económica importante, adopta una política monetaria de carácter más expansivo, donde tú ves tasas de interés, pues, que realmente deben de estar en niveles muy cercanos a los mínimos históricos que se hayan observado. Entonces, obviamente, en ese sentido, la expectativa es que, en la medida en que la situación se empiece a normalizar hacia adelante, pues, que las tasas de interés y la economía vayan regresando a su tendencia de mediano plazo, que el Banco de México vaya regresando la tasa de interés a condiciones más normales y niveles más cercanos a sus promedios históricos. Y, en ese sentido, pues, la expectativa de que la tasa de interés pudiera estar subiendo a niveles de cinco y medio, entre cinco y medio y seis y medio, este, hacia nivel, hacia finales de este año o en dos mil once. Ahora, un poco regresando al tema también de inflación, entonces, en ese sentido, un poco en respuesta a tu pregunta, si hay una cierta anticipación de que las tasas de interés, en la medida en que la economía se vaya recuperando, Banco de México vaya retirando y normalizando parte de este estímulo monetario que instrumentó durante dos mil nueve y que todavía se mantiene. Obviamente, ahí, pues, la decisión será de Banco de México, y el Banco de México ha sido muy cuidadoso en enfatizar que hay dos factores diferentes que van a influir de manera importante en la evolución de las tasas de interés y de su decisión de política monetaria. Por un lado, en la medida en que todavía el nivel de producción se mantenga por debajo de su nivel de mediano plazo, ese va a ser un factor que va a llevar a que el Banco Central incremente sus tasas de manera más moderada. Por otro lado, el Banco de México también ha sido muy claro de decir, bueno, el incremento en la inflación durante dos mil diez va a ser un fenómeno transitorio de una vez por todas, asociado a una serie de fenómenos de una vez por todas, como el aumento en impuestos o el aumento... La reforma fiscal para el dos mil once debe ser una de fondo integral, es imperativo, doctor, ¿no? Bueno, si es importante, si quieres, nada más para terminar un poquito en la discusión de las tasas, y si quieres ahorita platicamos de la reforma fiscal, con mucho gusto, ¿cuál es el punto del Banco de México? Banco de México dice, bueno, pues el incremento durante dos mil diez va a ser un incremento en la tasa de inflación de una vez por todas, debido a, pues, una serie de incrementos, pues, no solamente en los impuestos, sino también, por ejemplo, en algunos bienes y servicios que proveen gobiernos locales. Y en ese sentido, pues, un poco la anticipación, no solo de Banco de México, sino también del mercado, es que una vez pasado este efecto de una vez por todas, la inflación muy rápidamente durante dos mil once se baje a niveles sustancialmente menores. De hecho, una vez que se aprueba la reforma fiscal en noviembre de dos mil nueve, y eso es clarísimo en las encuestas de expectativas que levanta el Banco de México, después de que se aprueba la reforma fiscal de dos mil nueve, y como eso implica una mayor estabilidad financiera y cambiar y hacia adelante, las expectativas de inflación se revisan a la baja. Las expectativas de inflación, de hecho, para los próximos uno a cuatro años, bajan de cuatro por ciento en noviembre, antes de que se aprobara la reforma, a un nivel de tres punto sesenta y siete por ciento en enero. Es decir, a raíz de la mayor estabilidad implícita en la reforma que se apruebe en dos mil nueve, las expectativas de inflación se empiezan a revisar a la baja para el mediano plazo. Obviamente, en dos mil diez va a haber este incremento de una vez por todas, pero ya hacia dos mil once va a empezar a disminuir de manera importante la tasa de inflación. Pues sí, y bueno, aquí lo interesante, como usted dice, es la reactivación económica, que sería, pues, básicamente a través del otorgamiento de crédito, ¿no?, de volver a abrir la llave de crédito y de darlo con mucho cuidado bajo una buena supervisión, porque la tasa activa va a seguir, perdón, la tasa pasiva, que es la que pagan los bancos a los ahorradores, va a seguir siendo negativa si el año, aunque subiera al tres por ciento, vamos a decir, del dos al tres por ciento, por una inflación que se estima en cinco punto cinco por ciento. Entonces, muy importante la reactivación económica para que la mayoría de la población que dice, oye, en el banco no me dan absolutamente nada, bueno, pero por lo menos ya me volvieron a contratar en esta empresa, ¿no? Y eso es muy importante, ¿eh? Ahí, de hecho, las noticias también han sido relativamente positivas, donde, de hecho, pues, de junio del año pasado a enero de este, hemos observado una creación de cerca de doscientos ochenta mil empleos en el sector formal, es decir, el número de asegurados en el IMSS aumentó en doscientos ochenta mil personas, lo cual implicó que la caída anual ya realmente se mitigara de manera muy importante, es decir, si tú ves el nivel de empleo formal de enero de dos mil diez, y lo comparas contra el nivel de enero de dos mil nueve, la disminución ya incorporando todo este periodo de crisis y de recesión, fue de solamente diecisiete mil personas. Lo que nosotros estamos esperando durante dos mil diez es que, obviamente, pues, continúe esta tendencia de recuperación en el empleo formal. Doctor, le quiero interrumpir porque viene la guillotina, y si nos tiene paciencia tres minutos nada más para concluir con el auditorio todo esto, le voy a quitar tres minutitos más, ¿sí? Muy bien. Por favor, gracias. Estamos con el doctor Miguel Mesmájer, quien es jefe de Unidad de Planeación de Hacienda.